Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. La Delegación de Hacienda ha dado a conocer la memoria anual de la unidad de compras del año 2019. Este documento está a la disposición de todas aquellas personas que lo deseen consultar, ubicado en Intervención. La Delegación de Servicios Sociales ha realizado balance del trabajo que han realizado durante el año 2019, catalogando este año de positivo debido a las campañas que se han llevado a cabo. La Fiesta de las Mascotas vuelve a la localidad de Arcos el 19 de enero, una nueva edición que trae consigo varias novedades, como son talleres infantiles o un concurso de mascotas. La Delegación del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha dado a conocer su memoria anual de unidad de compras 2019. En primer lugar, la Delegación de Hacienda ha dado a conocer que se está cumpliendo con la ley de contratación del sector público. Asimismo, la Delegada de Hacienda ha comentado que en la memoria anual de la unidad de compras vienen plasmados todos los proveedores y el gasto que se ha venido haciendo con cada uno de ellos por parte del Ayuntamiento. La Delegada ha resaltado que el ahorro que ha tenido el Ayuntamiento en contrataciones menores ha sido durante el año 2019 de 85.057 euros. 85.000 euros es lo que nos hemos ahorrado única y exclusivamente pidiendo distintas ofertas a distintos proveedores. Con lo cual, es una gestión que creo que es primordial para este Ayuntamiento de poder no solamente reducir gastos superfluos y gastos innecesarios, sino también tener en cuenta, como hacemos en cualquier economía doméstica, que comprobemos antes de comprar y busquemos siempre el precio económicamente más factible para hacer los gastos. Con respecto a los expedientes de contratación menor ordinarios, es decir, los procedimientos que se han realizado a la oficina de compras a través de correo electrónico han sido tramitados 238. Hemos llevado a cabo durante el 2019 238 expedientes donde desde la oficina de compras, donde no interviene la mano política para nada, sino desde la oficina de compras, por correo electrónico, que además nada más que recibe el técnico de área, se han movido 238 expedientes que han movido un volumen económico de 341.000 euros. A lo largo de 2019, la oficina de compras ha gestionado contratos por valor de 716.000 euros. Hemos movido por la oficina de contratos menores 716.000 euros. Procedimientos ordinarios en los que han concurrido más de una empresa, o sea, que han concurrido varias, 148. Y en el que solo ha concurrido una empresa, 90 expedientes. El mayor número de expedientes tramitados fue por el importe de entre 500 y 1.000 euros. Como anécdota, la delegada ha comentado que casi todas las delegaciones municipales acuden por igual, ya que no hay ninguna delegación que destaque por importe en cuanto al uso de este tipo de expedientes. Asimismo, la delegada ha comentado que a este tipo de procedimientos se pueden presentar las empresas que así lo deseen, siempre que se encuentren en el ámbito local. Si no existe una empresa local que esté interesada en ofrecer el servicio o el producto, entonces acudimos fuera. Este documento estará a disposición de todas aquellas personas que lo deseen consultar y estará ubicado en intervención. El grupo Aipro ha vuelto a contestar al equipo de gobierno de la localidad de Arcos, asegurando que ellos están para hacer una buena oposición. El grupo municipal arcense Aipro ha vuelto a responder a las declaraciones realizadas por el equipo de gobierno. El docente ha comentado, aclarando la polémica generada a raíz de la palabra Pinocho, que en antiguas declaraciones el alcalde le pedía que no le faltase el respeto con este tipo de referencias. El docente ha asegurado que el alcalde ha vuelto a posicionarse en su papel de víctima, que se siente difamada por parte de la oposición. Que en ningún momento he faltado el respeto al señor alcalde. Había o aparecía en un medio de comunicación que en mi boca se decía que el señor alcalde era Pinocho o es Pinocho. En ningún momento sale de mi boca esas palabras. Simplemente lo que venimos a decir es que las mentiras son las protagonistas, un día sí, otra no, y la del medio por parte del señor alcalde y su equipo de gobierno. El docente asegura que desde la agrupación de Aipro no siente que estén faltándole respeto en ningún momento, ya que solo se limitan a hacer su labor como oposición. Asimismo, el docente ha resaltado las palabras del alcalde con respecto a que este pueblo no se merece esta oposición. Yo le cambio en este caso el sujeto de esta frase y creo sinceramente, queremos mucho que este pueblo no se merece a este gobierno. Un mal gobierno, un gobierno, insisto, que tiene sumido arco desde hace mucho tiempo en un punto muerto, desgraciadamente, por mucho que digan, por mucho que hablen de planes de actuación, por mucho que prometan la realidad bien otra. Yo invito, no a cualquier persona, si lo invito al señor alcalde, que se dé un paseo simplemente hoy mismo, hoy martes a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, dentro simplemente de un par de horas, por arcos de la frontera, que pasé, que pasé por nuestras calles, por el centro, por el paseo a Andalucía, por el conjunto histórico, por el barrio bajo o por donde quiera, y que vea cómo está Arco. Arco, desgraciadamente, está muerto, sigue muerto. Es una auténtica pena, parece una ciudad, parece un pueblo fantasma. Por otra parte, el portavoz de Aipro ha comentado que otra de las denuncias que hacen desde el grupo es la falta de presupuesto con la que convive la localidad desde hace años, y recalca que la delegada de Hacienda no ha sido capaz de sacarlos. Esta señora, con todo lo que ella se cree que sabe, no ha sido capaz en cinco años de sacar unos presupuestos generales, y dice que, al mismo tiempo que ahora nosotros mentimos, nosotros decimos que mienten ellos, porque podemos demostrarlo, que tenemos las pruebas gráficas y las pruebas reales encima de la mesa, pero ellos dicen que nosotros mentimos. Pues yo les digo que nos diga alguna mentira que nosotros hayamos echado en este tiempo de oposición, en este tiempo que tenemos la responsabilidad de estar ahí fiscalizando la gestión municipal. La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arcos ha realizado balance del trabajo que han llevado a cabo durante este 2019. La Delegada de Servicios Sociales ha puesto en valor el trabajo que están realizando desde el equipo de trabajo de tratamiento familiar, que es el equipo encargado de tutorizar a los menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o en riesgo de padecerla. Uno de los trabajos que ha estado realizando este equipo de tratamiento familiar tiene que ver con los campamentos familiares que se llevan a cabo en verano. Hemos conseguido, gracias a los... con total financiación municipal, pues llevarnos a estos menores a un campamento donde también poder realizar distintas actividades y poder también hacer formación con ellos en beneficio de ellos, como ya digo. Otra de las actividades que la Delegada ha destacado tiene que ver con la llegada de la Vuelta al Cole, donde también se volcaron con 200 familias necesitadas con financiación municipal y con ayudas de la Caixa destinadas a material escolar, además de varias asociaciones y ONG que también colaboraron con esta campaña. Otras de las campañas que ha destacado ha sido la de Navidad, que también el equipo de tratamiento familiar atendió a un total de 238 menores que recibieron su correspondiente regalo, pero esta no fue la única actuación que se llevó a cabo durante esta campaña. Gracias a la campaña de la Caixa, a menores de 0 a 3 años con productos infantiles que realiza la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco, la Hermandad del Rocío, en este caso con enserio utensilio para cocina para estas familias, así como también se le dio a Juan Candil, la Carretilla de la Salle, que en este caso atendió en Navidad 140 familias, Arco Solidaridad y Cooperación, que también atendió a 25 familias en Navidad. Asimismo, la delegada ha recordado que han sido 6.453.046 euros los destinados a los usuarios para el pago de facturas de agua en vales emergentes y ayudas de alimentos han sido 1.400 euros, en ayudas a vales de farmacia han sido tan solo 233 euros, ya que solo se ha tenido que ayudar a nueve familias. Por otro lado, la delegada ha destacado las contrataciones que han tenido lugar por parte de los servicios sociales, ya que han contratado a una media de 200 personas al mes para el funcionamiento municipal. Como son limpieza viaria, como son limpieza tanto de coles como de edificios públicos, así como también el mayor número de trabajadores que se mandan a parques y jardines. La delegada ha puesto en valor la actitud positiva que este equipo de gobierno tiene con respecto a los servicios sociales. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz se ha reunido con los diferentes ayuntamientos y con la Diputada de Empleo para abordar ciertos asuntos. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz se ha reunido con los diferentes ayuntamientos, así como con la Diputada de Empleo, para abordar los puntos y retos que tienen en común en cuanto al empleo y la formación. Durante la reunión se hizo hincapié en el plan de cooperación local, que nació hace algunos años y que dotó de ayuda a las familias que tenían a todos sus miembros desempleados. Un plan que además durante todos estos años le hemos ido dando forma a tal cual los alcaldes y alcaldesas en ese consejo de alcaldías que la presidenta ha convocado, pues se le ha ido dando forma y adaptando a las necesidades que había, pero somos muy conscientes de que cinco años después hay que darle una vuelta, hay que seguir adaptando y bueno, los objetivos que siempre tiene la presidenta es que estos planes se adapten a cada uno de los municipios. Durante esta reunión de trabajo también la Diputada ha comentado que lo más importante es escuchar a todos los municipios. Quiero, queremos escuchar a cada uno de los municipios, que nos cuenten qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que queremos seguir manteniendo y qué es lo que queremos mejorar de manera que, como digo, nos adaptemos y que en nuestros municipios esto sea un revulsivo, sea una oportunidad para generar empleo al mismo tiempo que sea una oportunidad para seguir dotando de servicios. Por otro lado, la Diputada ha comentado que durante el encuentro también se han abordado el tema de la formación, ya que se pondrá a disposición de los ayuntamientos el programa Dipoemplea que ha tenido un presupuesto de 3.200.000 euros. Creemos que es fundamental para hacer que esa empleabilidad sea cada vez mayor, en esta ocasión, además, una formación que se va a llevar a cabo gracias a Fondo Social Europeo, cofinanciado por la propia Diputación y que va a propiciar que desempleados de cualquier rango de edad y de todos los municipios de esta comarca puedan tener una oportunidad de tener una cualificación en la que puedan obtener un certificado de profesionalidad que, sin lugar a duda, hoy en día es la mejor de las garantías para poder incorporarse al mercado laboral. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad ha comentado que se encuentran satisfechos por el encuentro que se ha mantenido y de los compromisos futuros que se van a abordar como es el reto demográfico. Hay que seguir llevando servicios al territorio, tenemos que seguir teniendo la capacidad de ayudar en la formación y en la empleabilidad de nuestros vecinos y ese, desde luego, es un objetivo prioritario. Así que, Ana, que gracias por estar aquí y, bueno, enhorabuena por los planes realizados y con muchas expectativas de cuanto pueda llegar y, como decía antes, es nuestra total colaboración para todo ello. Durante dicha reunión también se ha hablado sobre Fitur. Este año, la Mancomunidad ha decidido participar para Fitur con una presentación vinculada a la gastronomía, ya que desde la misma entienden que el turismo es esencial en una comarca como la nuestra, por eso es importante hacer acto de presencia en este tipo de eventos. El presidente de la Mancomunidad ha comentado que es beneficioso enseñar todas las ofertas que tenemos en la comarca. Por este motivo, recalca, la gastronomía es una de las cosas más significativas de nuestro territorio. La forma de hacer tan buena que en algunos establecimientos de nuestro entorno, bueno, están logrando que sean muchas las personas que quieran venir a la sierra, además de haber muchas otras cosas a disfrutar precisamente de la gastronomía, que entendemos es una de las patas esenciales en la promoción y el desarrollo turístico de cualquier comarca, de cualquier zona. El presidente ha recalcado que se ha preparado cartelería y se va a presentar un vídeo innovador respecto a las bondades gastronómicas de la sierra. Estamos trabajando también en la celebración de una serie de degustaciones en directo de todo lo bueno que supone precisamente la cocina de la sierra. La Feria Internacional del Turismo tendrá lugar este año el sábado 25 y el domingo 26 de enero en el Infema, en Madrid. Este 19 de enero vuelve una edición más de San Antón, la fiesta de mascotas que organiza el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. El próximo domingo 19 de enero tendrá lugar una nueva edición de San Antón, la fiesta de las mascotas que organiza el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Fiel a su cita con los animales de compañía un año más, la jornada tendrá un recorrido por el centro de la localidad que comenzará a las 12 de la mañana desde el recinto ferial y finalizará en el Paseo de Andalucía, donde tendrá lugar la convivencia de todos los años. Para este año habrá varias actividades previstas, como son la bendición de mascotas por parte de la iglesia y el montaje de una barra solidaria para servir bebidas y aperitivos. Además habrá un pasacalles y diversas actividades de animación, así como talleres infantiles, pintacaras, varias actuaciones ante el público o un concurso de mascotas, así que ya saben, si aún no tienen plan para este domingo, no os lo penséis más y pasad el día junto a vuestra mascota. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. ¿Qué tal? Durante el viernes va a cruzar un frente el norte de nuestro país y nos va a dejar precipitaciones en la mitad noroeste peninsular y en algunos puntos en forma de nieve. Lo vamos a ver en este primer mapa con más probabilidad en puntos de la cordillera cantábrica y también del Pirineo y con menos probabilidad en puntos del centro peninsular, del interior peninsular. Pero ya de cara el sábado, esas precipitaciones en forma de nieve van a ser mucho más generalizadas en la mitad norte peninsular, con más probabilidad en la cordillera cantábrica, también en el sistema central y en el Pirineo. Vamos a ver en el mapa de superficie cómo se va a mover ese frente porque va a cruzar el norte peninsular durante el viernes, pero ya de cara al sábado van a llegar dos borrascas que nos van a dejar de nuevo inestabilidad y bajada de temperaturas. Previsión para el viernes por la mañana. Vamos a tener lluvias y lo veíamos en forma de nieve en algunos puntos en la mitad noroeste peninsular, con la cota en los 1.300 metros de nieve en la cordillera cantábrica, 1.800 en el sistema central, la misma en el Pirineo, pero ya de cara al mediodía, ya por la tarde, esas precipitaciones van a ir desapareciendo, se van a concentrar ya por la tarde. Lo vemos en el siguiente mapa, con la cota en nieve ya a los 900 metros en el Pirineo, 1.300 en el sistema central y en los 1.800 en la cordillera cantábrica. Tarde mucho más estable en el resto del país, con restos de algunas lluvias de ese frente que nos va a ir agondando por el noreste peninsular y se va a intensificar el viento en el Mediterráneo, viento sobre todo en las Islas Baleares de componente norte. En el archipiélago canario vamos a tener una jornada estable durante todo el día, va a lucir el sol prácticamente en todas las Islas Canarias y en cuanto a las temperaturas, las mínimas van a descender en el norte y en el centro peninsular. Vamos a tener algunos puntos heladas y mínimas bajo cero, menos 4 en Soria, menos 5 en Teruel, un grado negativo en Palencia. En cuanto a las máximas, van a descender de forma generalizada, excepto a orillas del Mediterráneo. Del Mediterráneo llegaremos a los 20 grados de máxima en Valencia, 23 en Málaga y en el resto, como decíamos, van a descender en muchos puntos. 15 de máxima tendremos en Bilbao. La mínima durante el jueves es precisamente de 15 grados, será la máxima para el viernes, 12 en Oviedo, 12 también en la capital, en Madrid. Esto es todo. Si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. La Delegación de Hacienda ha dado a conocer la memoria anual de la Unidad de Compras del año 2019. Este documento está a la disposición de todas aquellas personas que lo deseen consultar, ubicado en Intervención. La Delegación de Servicios Sociales ha realizado balance del trabajo que han realizado durante el año 2019, catalogando este año de positivo debido a las campañas que se han llevado a cabo. La Fiesta de las Mascotas vuelve a la localidad de Arcos el 19 de enero, una nueva edición que trae consigo varias novedades, como son talleres infantiles o un concurso de mascotas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Volveremos mañana con más información que pase. Muy buena noche. La Fiesta de las Mascotas